Alistan Operativo de Seguridad para las Vacaciones de Semana Santa. El director de Protección Civil, Rudy Herosa Navarrete, informó que este sábado 31 se dará el banderazo de inicio de este dispositivo. El periodo del operativo de vacaciones de Semana Santa se inicia el 31 de marzo, o sea, el día sábado a las 9 de la mañana. Aquí frente a bomberos vamos a dar el banderazo, 31 de marzo, 9 de la mañana, en frente de bomberos. El presidente municipal con las autoridades dará el banderazo respectivo y este periodo va a concluir hasta el 15 de abril. Explicó que el día de ayer se realizó una reunión del comité entre los tres órdenes de gobierno para afinar estrategias de operación a modo de garantizar la seguridad de los visitantes. El día de ayer ya tuvimos la reunión de coordinación con los tres niveles de gobiernos, federales, estatales y municipales, y ya tenemos casi todo listo para que el día sábado se dé el banderazo. En este operativo se contará con la participación de los cuerpos de emergencia y de las clínicas para atender a los vacacionistas en caso de alguna emergencia, explicó Erosa Navarrete. Vamos a colaborar aquí específicamente todas las direcciones encabezadas obviamente por el nivel federal, como es la Armada de México, como es el Ejército Mexicano, como es la Policía Federal, y después algunas dependencias estatales. Vamos a participar mucho con protección civil, con guardavidas, con bomberos, con seguridad pública y tránsito y policía montada. Vamos a tener el apoyo del sindicato de taxistas para recorrer toda la isla de Cozumel. El funcionario municipal dijo que se implementará retenes en las carreteras, así como una estricta vigilancia en las zonas de playa, para lograr saldo blanco durante el asueto vacacional. Vamos a tener varios retenes de la policía, trabajando tanto en la zona sur como en la transversal, y también al otro extremo de la isla. Vamos a tener retenes que van a estar cuidando que los automovilistas lleven el cinturón puesto, que no conduzcan en estado de debilidad, que no estén hablando por celular, que los motociclistas lleven el casco puesto, y que conduzcan en buenas condiciones. Es importante también recalcarle a la ciudadanía que vamos a tener mucha vigilancia, tanto de la Policía Federal, Ejército y Armada, en toda la periferia de la isla, y en las playas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Ponciano Pol.